Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Hasta Río de Janeiro se pudieron escuchar las porras y buenas vibras que la familia de Patricia Dominguez Lara le mandó a la pesista hermosillense, al momento que ésta se subió a competir a las tarimas del pabello número 2. Su madre, hermana, primos, sobrinos, novio y amigos se reunieron para presenciar la primera participación de la alterista de 28 años de edad en una justa olímpica en las modalidades de arranque y envión. En cuanto al rostro del atleta hermosillense apareció en la pantalla, su familia explotó en felicidad y nerviosismo. Conforme Patricia se preparaba para cada uno de sus levantamientos en la competencia, las emociones y las porras aumentaban en el lugar de la familia Dominguez Lara. Pese a que la pesista sonorense no pudo subirse al podio en esta competencia, su familia nunca dejó de alentarla y apoyarla en todo momento de ésta que fue su debut en la máxima cita deportiva. Excelente, dio todo, hizo todos los intentos y se vio que echó el alma ahí. Muy orgullosa de ella, muy contenta con su competencia, muy feliz. Ella es una ganadora su hija. Así es, desde el momento en que entró a Río para mí ya es una ganadora. Con información de Saúl Gómez, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.